Mi nombre es Lucas Scherer Arrancamos con Tan Biónica este bloque Y nos parece atinado Porque cuando uno lee el libro Mundo Pro Anatomía de un partido fabricado para ganar Que tengo aquí en mano Entiende por qué arrancamos con el libro de Tan Biónica Un grupo de pop que identificó el Pro en sus primeros lanzamientos Y que justamente esta banda nace en los festivales que el Pro armaba acá en la ciudad Que Mauricio Macri armaba acá en la ciudad Y bueno Tan Biónica quedó muy ligado al Pro Aunque ahora es mala palabra el cantante Por su conducta callejera con los autos Así que por eso empezamos con la conversación con Sergio Morreci Para entender qué es el Pro Y por eso él está en línea Sergio, ¿cómo te vas? ¿Qué tal Lucas? Buen día, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué te parece haber arrancado con Tan Biónica? No, me parece que está bien Porque forma parte de lo que es el folclore del Pro Que en general en sus festejos Sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires Siempre era parte de la banda sonora De esos festejos o presentaciones Lanzamientos de campaña Y también de festejos de reservación de resultados Para aquellos que no leyeron Mundo Pro Lo tengo en mano Nosotros transmitimos por internet Hay una camarita aquí en el estudio Lo tengo en mano, lo estoy mostrando Para aquellos que no leyeron Mundo Pro Y quieren entenderlo y engancharse Con la historia del Mundo Pro Como me atrapó a mí y a varios compañeros nuestros de Bien Común Que ojalá un día tengamos una charla en la Alameda O en algún espacio político Para que ustedes o vos Porque son tres los autores de este libro Vengan a contarnos cómo es el Pro Cómo nació Recién me preguntaba en el espacio publicitario Luis Bremer Que es un compañero periodista Que viene en el próximo bloque ¿Qué es el Mundo Pro? ¿De dónde nace? ¿Quién lo financió al principio? ¿Qué nos podés contar para aquellos que no saben que es Mundo Pro Y quieren ir hacia la lectura y entender A esta maquinaria, a este partido nacido para ganar? Te puedo decir que es un partido Que en algo es cierto La autobiografía que hacen ellos Que es un partido nacido de la crisis de 2001 Si bien es verdad que la mayoría de sus principales protagonistas Venían pensando en lanzarse a la política Digo, es el caso de Macri O ya participaban activamente de la política Es el caso de Rodríguez Larreta Lo cierto es que eso que hoy conocemos como el Pro Nace en los meses finales de 2001 Como un proyecto para las próximas elecciones Que eran las de 2003 En el medio vino la crisis Y eso trastocó muchos planes Aceleró muchos proyectos Y finalmente lo que se armó fue Digamos, desde un partido que iba a nacer nacional Porque iba a ser un partido financiado Tanto por Macri como por Francisco de Narváez Se terminaron armando dos fuerzas Una que se juntó con el Menemismo Que fue en aquel momento la de Unidos del Sur Que era la que financiaba Francisco de Narváez Y otra que en lugar de apostar a lo nacional Apostó a lo local Que fue en su comienzo Se llamaba Compromiso para el Cambio Que era la fuerza de Mauricio Macri A partir de una fundación Y esa fundación fue juntando a algunos políticos peronistas Algunos políticos radicales Algunos políticos liberales y conservadores de la ciudad de Buenos Aires Pero también a mucha gente Que venía o del mundo empresarial O del mundo de las ONG De los intang Este, del mundo del voluntariado Sobre todo cristiano Este, que se veían compelidos a participar En alguna acción pública Por lo que había sido la crisis de 2001 En ese sentido Pro es hijo de 2001 Ahora es un hijo, si querés, extraño Porque era un hijo planeado para otra cosa Que después se fue convirtiendo en eso que hoy tenemos Que es el Pro Sergio, ¿y cómo llegan ustedes, los tres autores Son universitarios Están muy metidos Tanto en ciencias políticas Vos, en tus estudios Como el resto de los compañeros Y en el CONICET ¿Cómo llegan ustedes a idear un libro sobre el PRO? Porque cuando yo lo muestro Y hablo de que hay un libro sobre el mundo PRO Todo el mundo cree que ustedes son del PRO O sea que este libro lo financió el macrismo No, no, no Mirá, Gabriel, Romaro y yo somos docentes Éramos en ese momento los dos docentes En la Universidad Nacional de General Sarmiento Este Y yo venía trabajando sobre las derechas políticas Más en un sentido teórico, si querés Y Gabriel venía trabajando sobre Nuevas sociabilidades políticas Y como compartíamos oficina Nos ocurrió hacer un proyecto juntos Y dijimos, bueno Lo que nos une en algún punto Entre lo que a mí me interesaba las derechas Y lo que a él le interesaba De las nuevas sociabilidades Era esa cosa nueva que estaba pasando en Buenos Aires Macri acababa, no acababa Pero hacía un par de años Que había ganado la ciudad de Buenos Aires Y nos pusimos a investigar Hicimos un Presentamos un proyecto Que fue financiado primero Por la propia Universidad De Nacional de General Sarmiento Luego también recibimos ayuda del CONICET Y eso nos permitió hacer Un trabajo de investigación muy largo De por lo menos tres años Este, yo diría casi cuatro Este, que se convirtió Bueno, un montón de papers Y de trabajos académicos Y muchos reportajes también A los mismos integrantes del PRO, ¿no? Muchísimas, muchísimas entrevistas Y además encuestas Y además observaciones Y además fuimos a los actos Participamos de caminatas De timbreos De actos Y un poco más tarde Cuando ya estábamos terminando Y empezábamos a publicar Nuestros papers Nuestros artículos más académicos Nos acercó a Alejandro Velotti Que es licenciado en Comunicación De la UBA Y además es periodista Y nos dijo ¿Por qué no convertíamos eso En algo que fuera más accesible Fuera del mundo académico? Sí, claro Él tuvo la idea Y nos pusimos a trabajar Intentamos de varias maneras Hasta que finalmente Encontramos una manera De trabajar los tres juntos Eso requiría Rehacer muchas entrevistas Porque la mayoría De las que habíamos hecho Eran obviamente Con fines más científicos Y off the record Claro Así que tuvimos que realizar Varias entrevistas Algunas no las pudimos rehacer Así que no están todos No siempre aparecen los nombres De quienes dicen las cosas Pero bueno Finalmente El libro salió Un año antes De las elecciones Que Pro ganó A nivel nacional Sabiendo que efectivamente Las chances Que tenía de ganar Eran bastante altas Sí, yo tengo La segunda edición De 2015 De una tirada De dos mil ejemplares Sí Le fue bastante bien Sergio, yo creo Se nos está terminando El programa Te hago la invitación La Alameda A través de su fundación De su movimiento También nació en el 2001 Pero si se quiere Por otros Andariveles Que no fueron los del Pro Y hacemos Ciclo de charlas Y en la radio Tenemos espacio Para hacer un diálogo Más profundo Se nos va el programa Y te voy a tener Que pasar O a otro programa O también hacer esta charla Me gustaría Bueno Que nos podamos tomar Un café Y charlarlo mejor Porque hay un montón De temas Y esto se va a estirar Porque te quiero preguntar Sobre cómo evolucionó Hoy el Pro No es lo mismo Que cuando ganó En la ciudad Y bueno Se abren un montón De preguntas Y es súper interesante Creo que hiciste Un pantallazo Muy bueno Y que ya nos engancha Para conocer un poco más Del mundo Pro Y entender Por qué hoy La Argentina Está políticamente Orientada por el Pro Sí Cómo no Con muchísimo gusto Hace todas las invitaciones Espero que nos veamos pronto Entonces Lucas Buenísimo Sergio Muchísimas gracias Por este momento Y estamos en diálogo Un gran abrazo Hasta luego Aquí Sergio Morrez Y autor del libro Mundo Pro Nos vamos rápidamente A un breve tema Muy cortito Y ya sale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video